Nicasio Mendoza Malki, quien arrienda los servicios higiénicos en el terminal terrestre, se ha pronunciado respecto a la numerosa deficiencia que presenta esta infraestructura. A un año seis meses desde el inicio de la nueva gestión del alcalde Felipe Serna, las promesas de mejoras y mantenimiento aún no se han cumplido, dejando el terminal en condiciones precarias. Que es un alcalde, no sé qué es lo que piensa hacerlo, pero lógicamente, porque en su propuesta, cuando estaba candidato, era terminar, primera obra que iba a hacer. Pero hasta ahora no se ha visto nada, ¿cuál será su problema? No sabemos. ¿No están sucediendo los compromisos de campaña? No, ninguno, ninguno. No sabemos qué está pasando. Ahora vemos que ya ha transcurrido prácticamente un año, siete meses ya, y no vemos ninguna mejora en este terminal. No, absolutamente nada. Más bien está cayendo los techos. ¿Has visto cómo se cayó el techo? Peligro. Ahorita, por ejemplo, me han cerrado el kiosco donde yo trabajo, el público no puede ingresar, no lo ves que le han puesto ahí cinta roja, que es peligro. Está acordonado, está declarado en alto riesgo. Así es, entonces, perjuicio es para nosotros también. Ustedes son los más afectados. Sí, claro, por supuesto, porque nosotros pagamos mensuales, 200 dólares que pago. ¿Pero ahora ya prácticamente le clausularon su loca? Así está, justamente quería hablar con el señor alcalde, porque como estaba de viaje, no tuve oportunidad. Pero hoy, más tarde, me parece que me dejo conversar con el señor. ¿Por qué en estos momentos darle mejoras a este terminal? Porque también en donde se ubican las empresas unificadas, esos carriles que no tienen planchas de terní, otras que ya están desplomando. Así es. De cuántos años también, pues, ya es necesario cambiar. Porque es peligroso eso. Si cae todo, mata a la gente que está adentro. Se percibe olores pestilentes, lo utilizan las paredes como letrina al paso. Sí, porque no, la gente está acostumbrada a eso. Porque yo estoy acá sentado, controlando al señor el baño. No vienen a orinar acá a la vuelta. ¿Qué se puede hacer? No podemos hacer. ¿Querían poner una videocámara para poder identificar? Porque esto genera un foco infeccioso. Por supuesto. Por allá, pues, una presidencia horrible. La gente que viene de Truquillo, por ejemplo, critican esas cosas. ¿No solamente mixionan? Hemos visto también... En la noche, ¿no? En la noche hay gente que se queda en el carro. No tendrán su casa, por supuesto, porque para dormir en carro ellos son los que ensucian. Y nosotros tenemos horario de trabajo, no podemos estar en ese carro, tampoco. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Nicacio Mendoza Mariquín. Se espera que la administración del alcalde Felipe Serna tome medidas urgentes para abordar las deficiencias en el terminal terrestre de Cartabio, cumpliendo con las promesas de mejoras hechas en campaña. ¿Qué pasa es Nicacio Mendoza Mariquín.